La salida de Mabel Campuzano se podía intuir teniendo en cuenta los últimos acontecimientos. Entró en el Ejecutivo Regional tras la moción de censura fallida de PSOE Ciudadanos en marzo de 2021. En ese pacto con Vox, para evitar que prosperara, se acordó una consejería para la formación verde. Educación y cultura fue para Campuzano, pero la propia diputada, que mantendrá su acta, tuvo disputas con sus compañeros Liarte y Carrera, que desembocó en la pérdida de la cartera de cultura. Aún así, Educación ha sido un quebradero de cabeza para el Ejecutivo Autonómico, de manera que hasta Campuzano forzó su marcha en ocasiones. En el trayecto quedan polémicas como el PIN parental, que reclamaba la formación de Abascal, o sus declaraciones en contra de las vacunas, discurso enfrentado al que se manejaba desde San Esteban. También las numerosas críticas de profesores y sindicatos por la falta de medios humanos y materiales para realizar el curso escolar en las condiciones adecuadas. Ante esta situación, con las elecciones a la vista, en apenas cuatro meses y doce días, y con los buenos augurios que recibe el PP en las diferentes encuestas, López Miras ha optado por prescindir de Campuzano.